Hola, buenas, hoy está con nosotros en el sede atlántico Delmiro, Joan, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Delmiro es gerente de la cooperativa de armadores, también va a formar parte de la delegación que va a estar en las reuniones de NAFO, que se van a celebrar aquí, al lado en el Auditorio Mar de Vigo. Bueno, es una de las reuniones en las que se decide, pues decirlo, en las cuotas, en el reparto de las capturas de un caladero, bueno, importante para la flota de Vigo, importantes son todos, pero este en concreto quizá tiene mucha historia. Sí, y la verdad es que este caladero para la flota congeladora, que nos va quedando, que tampoco es tanta, es crucial. Y esta semana que viene, pues se van a decidir las cuotas, pero más cosas que las cuotas, como es todo lo que es la actividad y cómo se va a regular o cómo se va a cambiar algunas regulaciones de las que ya existen actualmente, que se aplican a las flotas que operan en el área de lo que llamábamos tradicionalmente como aguas del mar de Terranova y esa zona, que es lo que es la North Atlantic Fisheries Organization. Bueno, mencionaba la flota congeladora, no sé si tienen datos de Enarby, ¿cuántos barcos que se expandan? Pues barcos que hay actualmente en el caladero son nueve, poquitos. Si tenemos en cuenta que en el momento aquel crítico del STAI teníamos entre 36 y 40 barcos congeladores, pues se ha ido reduciendo la flota precisamente para adaptar los días de actividad a la realidad del caladero y a la realidad de las cuotas que actualmente disponemos en él. No sé cómo llegan hasta estas reuniones, ¿qué esperan conseguir? No sé si hay datos científicos que ya apunten en alguna dirección. Sí, la verdad es que hay unas reuniones previas que van celebrando distintos órganos del ANAFO, uno que se encarga de todo lo que son cuestiones de cómo implantar las medidas de control, determinadas medidas de gestión, sobre todo en cuestiones de control o de circunstancias relacionadas con el control, que se llama el STATIC, que es esa reunión mayo. Y luego el comité científico del ANAFO va teniendo distintas reuniones a lo largo del primer semestre y concluye con una la primera quincena de junio que se reúnen en Halifax. Se encierran 15 días en Canadá y están 15 días hablando de ciencia de los stocks que nos preocupan. De esa reunión se produce un informe y ese informe nos sirve de base para ver qué es lo que nos van a plantear o cuál es el fondo de los debates que va a haber en la reunión de la semana que viene en cuanto a stocks, pero también a otras cuestiones importantes como es el enfoque ecosistémico y cuestiones relacionadas con todo lo que es la sostenibilidad, biodiversidad, etcétera, etcétera. Y toda esta cuestión científica nosotros la estudiamos, la analizamos y en base a ella hacemos una serie de planteamientos a la administración pesquera española, que la verdad es que siempre lo suele tener en cuenta y suele apoyarse en lo que como sector le estamos pidiendo. Bueno, mencionaba precisamente a la administración, están presentes las delegaciones de los gobiernos de distintos países, pero luego también está el sector, ¿cuál es el papel de Arbi en estas...? Bueno, realmente ahí estamos, lo que estamos es la organización de productores de buques congeladores, OP3, que es la que representa en estas reuniones al sector y aquí lo que hacemos, pues estar pendientes de cómo son los debates y estamos en salas, formamos parte de la delegación comunitaria, al igual que otras armadores de otros países comunitarios, Portugal, los portugueses con los que estamos muy relacionados, lituanos, estonios, alemanes, de distintos estados miembros, formamos todos parte de lo que es la delegación comunitaria. Los representantes, los representantes, el jefe de la delegación se sienta en la parte delantera de lo que es la mesa de debates y es el que habla realmente, él o sus técnicos asesores. Y nosotros estamos detrás haciendo un seguimiento de cómo se van produciendo los debates y en qué cuestiones creemos que hay que tocar un tema o tocar otro. A veces es verdad que las circunstancias de lo que está planteando el comité científico son complicadas cuando se proponen reducciones importantes de algunos, de los totales admisibles de capturas anuales para algunas especies que nos pueden afectar. Este año no es así, menos en el fletán negro, que se está planteando una reducción de tres toneladas, que podía considerarse pequeña, pero nosotros ya consideramos que es la gota que colma el vaso, porque estamos en el nivel mínimo del admisible de capturas anual en todo el histórico de la NAFO, y eso es un tema que nos preocupa, pero bueno, nuestro papel es estar ahí haciendo un seguimiento y apoyando a la administración en consultas que pueda haber, y tanto a la administración española como a la administración comunitaria. Bueno, mencionaba ahora el Fretán, antes también un poco cómo se fue reduciendo la flota. No sé si cree que la resolución, por así decirlo, de aquella famosa guerra del Fretán, al fin y al cabo, tuvo unos resultados, por así decirlo, perjudiciales en cuanto a capturas para la flota. Bueno, realmente nuestra flota, hubo un momento en el que pescábamos 40.000 toneladas de Fretán. Es posible que esa captura, pues en aquel momento, que tampoco teníamos tanto conocimiento de lo que era el stock, pues pudiese parecer que era mucha, eso se fue adaptando, efectivamente la flota se fue adaptando, a lo que fueron las reducciones de cuotas, que fueron muy importantes, y de esas reducciones de cuotas, pues bueno, esa adaptación de la flota para tener una actividad equilibrada, y antes teníamos barcos que hacían menos mareas, que iban otros caladeros, ahora, salvo un par de unidades que pueden compatibilizar el caladero del ANAFO con algún otro caladero, en general son barcos que están 100% del año en esa área. Y hacen mareas más cortas, pues bueno, por cuestiones de mercado. Bueno, esta reunión es anual, pero en esta ocasión es aquí en Vigo, literalmente al lado del puerto. No sé si ayuda a jugar en casa o simplemente hace más fácil el desplazamiento. A nosotros realmente no vamos a notar la diferencia. Las reuniones son reuniones, se celebren aquí en Madrid, en Halifax o donde se hagan. Lo importante es lo que se produce dentro de la sala, los debates, y bueno, que se celebre en Vigo, pues simplemente puede servir para que se visibilice la realidad de Vigo respecto al sector pesquero, y la importancia que tiene este en nuestra área metropolitana, que es muchísima, como todo el mundo comprende. Claro, no sé si esto ayudará, como siempre se dice, quizá por ahí en el puerto se escucha a veces que Canadá es un poco quien marca el ritmo en estas reuniones, no sé si... No, hoy en día tampoco es tanto así. Es verdad que todas las decisiones que se toman en el ámbito de estas reuniones del ANAFO se toman por consenso. También es cierto que en 2014 hubo una determinada decisión por una cuestión concreta que se llevó a votación, pero no es algo normal, fue una anomalía que no se produce habitualmente. Y suele haber una interrelación entre las distintas partes contratantes, y sobre todo entre partes que tienen más peso específico, como puede ser Canadá, la Unión Europea juega también de forma importante. Y luego, en cuestiones más puntuales, pues pueden jugar algunas partes contratantes, algunos países contratantes del ámbito de Canadá, digo, de ANAFO, que tienen intereses concretos. Por ejemplo, ahora en estos días en el debate que va a haber sobre cuestiones de cómo se va a gestionar la pesquería de camarón, Rusia tiene intereses en determinadas cuestiones, Canadá también, la Unión Europea también, pero a lo mejor alguno menos, nosotros no tenemos menos, porque nuestro interés en la pesquería de camarón, aunque existe, es menor que el de otras especies. Entonces, eso se regula según las necesidades y los debates fluyen, esperemos que sin mucha tensión, sobre todo cuando las propuestas del Comité Científico no tensionan tanto las decisiones que debe tomar la Comisión en la adopción de sus decisiones para el año que viene. ¿Cuál sería el resultado que les gustaría obtener de este año? Pues realmente, en el caso del FLETAM, que aparte que se apruebe la propuesta del Comité Científico, que queremos que sí, porque hay una regla que es una fórmula matemática que se llama Harvest Control Rule, que se aplica desde hace unos años y que lo que implica es que se aplican unas ratios matemáticas que se establecen y que conoce el Comité Científico y en base a eso se calcula el TAC que se va a tener. ¿Qué pasa? Que este año y en los años previos venimos de reducciones de un 5% del TAC, este año solo son 3 toneladas, pero en los 3 anteriores acumulamos un 15% de reducción del TAC y en gran medida fueron porque Canadá no realizó las campañas científicas o una parte importante de ellas que tiene establecidas. España sí, en 2020 es verdad que la COVID en la primera parte del año tampoco lo has pudo desplegar y todas esas circunstancias llevan a un mecanismo que se llaman circunstancias excepcionales. Este año se consideró que había circunstancias excepcionales y se puede bloquear la Harvest Control Rule y eso puede provocar un problema a la hora de establecer el TAC. El Comité Científico, además de decidir que había circunstancias excepcionales, también concluyó que no afectaban realmente a la Harvest Control Rule, con lo cual aplicó normalmente y de ahí salió ese 3% menos. Y luego, otra cuestión que también le está afectando no solo al informe científico en el Fletán, sino también en Gallineta y otras especies, es que desde hace unos años y sin que haya una decisión escrita al respecto, las campañas científicas no están haciendo ningún lance en las áreas marinas cerradas. Y esto, llevamos años diciendo que genera un problema de falta de información y este año el Comité Científico, después de valorarlo durante un par de años, también ha emitido una comunicación diciendo que sí se pueden hacer, que no afecta a esas áreas marinas y además que permite valorar cómo están esos ecosistemas marinos vulnerables, con lo cual se van a retomar, esperamos que se retomen y es una cosa importante. Y luego, en otros stocks, como el Bacalao, en el que tenemos flota bacaladera también y que nos importa, es verdad que la propuesta pasa de 6.100 toneladas a 11.700, que es una buena subida. En Gallineta 3M, que también tenemos interés de 11.000 a 17.000, eso significa también que hay una buena gestión de los stocks que están en una situación saludable y los científicos consideran que pueden mejorar. Y en otras especies, pues es verdad que se valoraron en evaluaciones que se hicieron en el 2022, se estableció ahí un plan de gestión para varios años y en principio no entrarán en debate este año. Bueno, supongo que un momento complejo para la flota, hay bastantes restricciones nuevas, sobre todo llegando desde Europa, son importantes mantener estas posibilidades de capturas cuando se ve reducida la posibilidad de pesca en otras flotas. Pues sí, en cualquier caladero, en cualquier caladero en el que opere la flota española, es muy importante mantener, si no incrementar, como en este caso se va a producir en algunas especies, o esperamos que se produzca, mantener esas posibilidades de pesca, porque realmente, si no mantenemos las posibilidades de pesca, ya estamos en un escenario complicado para la flota, con una problemática de relevo generacional que no es menor, con problemas en lo que son los suministros y en la elevación de los costes de suministros en general, pero estamos volviendo a tener otra subida del precio del gasoil, que ya empieza a estar por encima de los 1.000 dólares tonelada, y eso es muy preocupante, todas estas cuestiones hacen que disponer de cuota suficiente, y si puede ser mayores niveles de cuota, pues sea fundamental para el mantenimiento y la consolidación del futuro de la flota. Bueno, pues seguiremos con atención estas reuniones. Muchas gracias por estar con nosotros, Edelmiro. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias!